Música Más que la arquitectura del entorno, lo que hay que conocer es el entorno y como lo han conocido nuestros antepasados, como lo ha conocido la arquitectura popular que durante miles de años ha ido resolviendo los problemas del clima, los problemas tecnológicos, poco a poco, conociendo en profundidad el territorio en el que se asienta. Hoy día, que corremos mucho, incluso la tecnología nos está cambiando muy a menudo, no podemos tener un crecimiento tan pausado, un pensamiento tan tranquilo, tan cimentado, pero sí lo que yo siempre recomiendo es que lo mejor es analizar y entender la arquitectura popular y adecuarla con las nuevas tecnologías y las nuevas, digamos, confores que hoy día a la sociedad demandamos. La arquitectura popular es un referente fantástico, que no quiere decir copiar la arquitectura popular, sino los conceptos de cómo está construida, cómo está protegida de su clima, cómo se aprovecha de su clima, cómo se defiende de su clima. Bueno, yo creo que los materiales de la zona hoy día, como si dijéramos que tenemos que tener los móviles de la zona, es decir, yo creo que vivimos en una situación de globalidad. Lo que pasa es que lo que hay que entender es la globalidad razonable, es decir, no tiene sentido que si yo tengo una madera a 100 kilómetros de mi obra, tenga que traerla de 5.000, aunque sea más barata por otras circunstancias. Yo creo que también hay que buscar una selección que es un juicio razonable de la sostenibilidad, porque no se puede estar, como me ha pasado a mí en una obra en Galicia, en donde el granito estaba a 50 kilómetros de donde estaba haciendo la obra y como tenía una forma de tallarse el granito un poquito complicado, lo mandan a China y lo traen de China, que está a 25.000 kilómetros de barco, pero evidentemente estamos enloquecidos. Lo que es importante es que el espacio público sea un espacio que en función de la densidad del barrio, en función de cómo está compuesto el barrio, de qué usos, en fin, de todas las circunstancias, de que cada barrio tiene unas ciertas condiciones específicas, en función de eso no hay más remedio que pensar. Yo lo que creo es que el problema que ha habido es que no se ha pensado en ese espacio, no hay fórmulas, es importante el tamaño, es importante las dimensiones, es importante estrategias también de cómo se pasa del espacio público al privado, que no sea una puerta, sino que sea una secuencia, como había en las casas antiguas, los zaguanes, luego un patio, toda una serie de mecanismos que están en las ciudades de toda la vida, porque no hemos cambiado tanto en 8.000 años de civilización, no hemos cambiado tanto, pero adecuados a las circunstancias. Pero yo creo que eso no tiene nada más que una cosa, hay que pensar que es prioritario. Si es así, pues ya se nos ocurrirá entre todos. ¡Suscríbete al canal!